...Chávez sigue sustentando el presupuesto público para el año 2023. César, adelante, muy buenas tardes. Así es, Eli, buenas tardes. Todavía continúa en desarrollo esta sustentación del presupuesto del año 2023. Hace tan solo unos instantes acaba de culminar parte de su presentación la Premier Betsy Chávez. Y en estos momentos se encuentra hablando el Ministro de Economía, sustentando precisamente por qué es importante que se asigne el presupuesto, pero en base a lo que ellos han planteado. El punto de la discordia, para que nuestros amigos televidentes entiendan un poco qué es lo que está sucediendo, es el presupuesto que ellos han ejecutado, que quieren que se les asigne, que es de 214 mil millones de soles, pero el Congreso pide que se asigne un monto adicional de 1.164 millones de soles que debería ser precisamente para algunos gastos que ellos consideran importantes, como por ejemplo la solución de problemas sociales como los programas de ollas comunes, vasos de leche, programas para personas con discapacidad y la solución de los contratos CAS y los fonavistas. Ahora, ¿el Ejecutivo qué es lo que dice? Que esto vulneraría el equilibrio presupuestario y afectaría la atención de medidas para el próximo año y que de aprobarse este incremento de más de 1.100 millones de soles, se afectaría los recursos de la reserva de contingencia, que sirven precisamente para la atención de emergencias, como la atención de emergencias sanitarias, desastres naturales o eventos internacionales que puedan golpear finalmente nuestra economía. Eso es lo que se está exponiendo en estos momentos en el Congreso de la República, luego va a proceder también a la intervención de cada uno de los ministros que va a hablar, digamos, lo que corresponde a su sector y luego también va a tener espacio los congresistas para que luego se debata este proyecto de presupuesto del año 2023-L. Bien, César, estaremos muy pendientes entonces. Y también consultarte cómo fue la llegada de la primera ministra Betsy Chávez, de los otros representantes de otras carteras del Estado, ¿cómo ha sido la acogida entre los parlamentarios? Claro, la llegada, digamos, ha sido por un espacio en el que no teníamos mucho acceso, de hecho siempre que hay este tipo de eventos cercana a toda la prensa para no poder acceder hacia los ministros, en esta oportunidad ocurrió de manera similar. Y principalmente queríamos llegar a la flamante Premier Betsy Chávez por todos estos cuestionamientos que hay sobre ella, porque no ya se sabe, digamos, que ha sido una ministra censurada en su momento, ahora se sabe a través de un video que salió, de que sí tiene una relación con esta persona a la que ayudó a sus familiares para que tengan trabajos en el sector público, lo cual hasta el momento ella, digamos, no ha salido a negarlo entre los cuestionamientos que podamos plantear desde la prensa. Por el momento también comentarte él y amigos televidentes de que se hablaba antes del inicio de esta sesión de que podía pedirse una segunda moción de, un segundo planteamiento de la confianza, ya que ellos han calificado de que se les ha negado en una primera oportunidad. Por ahora, hasta el momento no se ha hecho este pedido, pero vamos a ver qué es lo que continúa en el desarrollo de este pleno. Bien, César, para finalizar, justamente el pleno del día de hoy podría extenderse inclusive por días, ¿no? Así es, se tiene en la agenda de que se va a desarrollar el día de hoy, el martes y el miércoles. Son tres días para debatir este presupuesto del año 2023. Así es, César. Perfecto, perfecto, César. Muchas gracias. Cualquier novedad, por supuesto, nos informas. Bien, seguimos.